Pedro Pablo Kuczynski niega tener miedo a las declaraciones de Alejandro Toledo. El expresidente también señaló que no llevó a Marcelo Odebrecht y Jorge Barrata a Palacio de Gobierno tal y como habría declarado Toledo ante la Fiscalía de la Nación. El expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, habló largo sobre su situación actual y las últimas declaraciones de Alejandro Toledo. Un pedido de prisión efectiva por 35 años por caso de corrupción que lo tiene en medio de la preocupación y anuncia una eventual demanda contra los que lo acusan. De acuerdo con la tesis fiscal, las empresas de PPQ habrían lavado un total de 12 millones de dólares durante 15 años a través de las asesorías. Sin embargo, el exmandatario negó que esta acusación fuera verídica. Westfair Capital habría asesorado a la empresa brasileña Obedrex cuando ésta se encontraba en un proceso de contratación para el Estado peruano. En ese entonces, Kuczynski era ministro de Economía en el gobierno de Toledo. El exjefe de Estado también indicó que no tiene miedo a lo que Alejandro Toledo pueda declarar e incluso comprometerle en este caso que lo llevaría a prisión. Alejandro Toledo hasta ahora ha declarado cosas factuales y de repente esta visita de Marcelo Obedrex, a quien yo no conocía, señaló. Toledo también señaló que no recordaba la fecha exacta de este encuentro, pero que fue en el año 2004 en el Salón Embajadores. En ese entonces, Kuczynski era ministro de Economía. Estos encuentros eran absolutamente coordinados por la secretaria general del despacho presidencial en ese entonces. Ellos agregaban, agendaban y hacían los procedimientos para las entrevistas. Contó en el documento que accedió, punto final. En este sentido, dice no acordarse de que él llevó a Marcelo Obedrex y Jorge Barata a Palacio de Gobierno. Yo creo que yo no lo presenté, no lo creo, pero mire, eso se hace 20 años. Bien, he hecho una llamada a la secretaria que estos señores tienen una reunión continua. Kuczynski también reconoce que pudo existir un conflicto de intereses en las accesorías brindadas por su empresa. Para la fiscalía, el expresidente instruía a Gerardo Sepúlveda a suscribir las contrataciones de su compañía debido a que tenía información privilegiada al asumir un cargo público. Sin embargo, Kuczynski dice no haber ordenado nada a Sepúlveda debido a que él tenía su propia empresa y además señalaba que no interfirió a los contratados de Obedrex pese a que figura al menos cuatro visitas en el 2005. Por otro lado, dice que no quiere utilizar la palabra traición cuando habla de Martín Vizcarra, quien fue el que lo reemplazó al renunciar a la presidencia. Eso ha sido todo por hoy. Espero que esta información haya sido relevante. Recuerda suscribirte, compartir, dale like y regalarnos tus comentarios. Hasta la próxima.